¿Quién tiene primero? 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 Venga, dale acá por favor. ¿Pero el padre quedó conmigo? ¿Pero acá? ¿Quieres conmigo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Como en el otro lado, ¿qué pasa? Oye A ver, ¿quién va a venir aquí? ¿Están sin idea? ¡Gracias! 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 ¿Laura quiere venir? ¡Oh! ¿Isamos de! Tras medio lencear. ¡Hacires! bastante mundos ¡Emilia! Así, que viene nomás, el ladrón de la textura. ¿Quieres que sea tu bumbú? ¿Quieres que sea tu bumbú? Ya, yo también. No, yo le hice unas costillas para mí, Roberto. ¿Quién es eso? Yo también le hice. ¿Y a Rafika? Sí, yo también. ¡Banana! Yo también le hice. ¡Banana! ¡Banana! ¿No sentaba la niña Ayush? ¿Quieres que me... ¿Sí? Vamos conmigo. Ahí. ¿Se quiere? ¡Cruidado! ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! 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 Venga, no quiere, no quiere, mira, 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 está perdiendo, ¿qué? Siete vueltas. ¡Uy! 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 ¡No, es una mandarín! ¡Uy, mena mía! ¡La mandarín no es un chico, ¿cierto? ¡Uy, mena, mira! ¡Tenemos todo! ¿Qué va a hacer? ¡No, ya sabe! ¿Qué va a hacer? ¡No, ya sabe! ¡Ya sabe! ¡No! ¡Uy! 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 No, es la adquisición última de cambio. ¡Se toca el��! ¡Uy! ¡Ey! ¡Muten... ¡Uy! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.